Bueno, sigamos hablando del lenguaje del amor. El tiempo de calidad. El tiempo de calidad. ¿Qué sería el tiempo de calidad? El espacio íntimo, poderoso, de conexión que generamos con la persona amada. Ejemplo de un tiempo de calidad, ¿no? Nos damos la mano y caminamos por una playa, a un costado está el mar, estamos los dos, conversamos, arriba el sol. Hay silencio, en el silencio estamos en paz, yo te escucho, vos me escuchás. Eso es tiempo de calidad. Alguno dirá, Rodrigo, pero usted está presentando el tiempo de calidad de una manera romantizada. Sí, el ejemplo es un poco romántico, ¿no? Pero el tiempo de calidad es un poco todos los días. El tiempo de calidad no es solo en un lugar mágico, en un paraíso, los dos tomados de la mano. No es solo ese el tiempo de calidad. El tiempo de calidad es todos los días. Me siento después del trabajo y te escucho cinco minutos. Nos damos la mano, hacemos contacto. Te propongo cosas para hacer y las hago. Vamos a hacer un viaje, vamos a salir los dos de la mano y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El tiempo de calidad a veces es estar en silencio con la persona amada, en paz. Pero pasar tiempo de calidad es fundamental. Yo noto haciendo este trabajo que la gente se olvida de eso. Entonces la vida se vuelve monótona, aburrida. Entonces yo te pregunto, ¿y qué tiempo de calidad hay? No, ninguno, Rodrigo. Es siempre lo mismo. Del trabajo a la casa, llego a la casa, cenamos, me tomo tres latas de cerveza, vemos la televisión una hora, vamos a dormir, tenemos sexo mecánico cinco minutos, diez minutos. ¡Guau, qué rápido, ¿no? Bueno, una vez por semana y al otro día lo mismo y después lo mismo y lo mismo y lo mismo. Solo que el día domingo hacemos otra cosa y después lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, falta tiempo de calidad. Y ¿saben cuándo la gente se da cuenta de la falta del tiempo de calidad? Cuando se produce una crisis de pareja. Una de las dos personas dice, algo falta en esta relación, me falta tiempo de calidad. Me falta otra cosa, se perdió la magia, se perdió la pasión. Claro, se perdió el tiempo de calidad. En donde hacemos algo que nos conecta emocionalmente, que nos conecta espiritualmente, que nos hace bien. Y salimos de la rutina un poco. Salimos de la repetición de rituales todos los días, de ir al trabajo, cepillarse los dientes, almorzar, bla, bla, bla. ¿Y dónde está el tiempo de calidad? Y la persona que es dejada dice, sí, algo faltó, Rodrigo. Me doy cuenta que descuidé a mi pareja. ¿Y qué significa descuidar? Que no hay tiempo de calidad. Que no hay un tiempo de calidad, en donde hay una buena comunicación, contacto físico adecuado. De esas cosas voy a hablar después en otros videos. Pero el concepto es tiempo de calidad.